El artista visual Jan Hendricks mencionó que actualmente el arte contemporáneo en nuestro país se encuentra en un gran momento. Se muestra un México muy vital, artistas mexicanos que están prosperando y proyectando muy buenas cosas afuera, en el exterior, algo que antes no había. Al referirse a la evolución de su trabajo desde su llegada a México, comentó que tal vez esto fue lo que lo impulsó a probar tantas cosas diferentes. Los medios, los herramientas se han modificado y por lo mismo nuestra manera de trabajar también se ha modificado en algunos casos. Por decir, la diferencia entre escultura y pintura, entre pintura y gráfica, se ha desvanecido y se ha vuelto una especie de un mundo en lo cual hay mucha más fluidez entre un lenguaje y otro. Entonces, yo soy de los artistas que creen que se puede trabajar con muchos materiales diferentes y muchas funciones diferentes y muchos usos diferentes también. Y a lo mejor es México mismo que me dio como que la idea de que hay que ampliar la aplicación de aquel dibujo. A lo mejor son los mismos muralistas, los mismos artesanos, todo lo que se ha hecho en México es muchas veces también trabajar con un presupuesto muy bajo, buscar la manera, buscar la salida, buscar la solución, que de alguna manera alimenta la creatividad. El artista ha generado nuevos proyectos, entre los que destaca la creación de una licorera en tres diseños diferentes para una marca de whisky y que serán subastadas para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos del año pasado en Oaxaca. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.